Hola a todos, ah, vale, hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo del Let's Play Zelda Twilight Princess. En el último capítulo nos encontramos a un pequeño Skullgit cabroncete, que ahora nos está guiando con su luz haciéndonos el trabajo mucho más fácil, la verdad, hay que reconocérselo. Así que sigámoslo a pesar de no tener ningún motivo para ello, aparentemente. ¿Dónde? ¡Oh! Aquí está. ¡Pobrecillo! Le acabo de pegar un espadazo en la cara del susto, pero la verdad es que no ha hecho nada que me incite a ello, o sea, han mandado sus marionetas, pero ninguna de ellas me ha hecho nada, quizás solo querían abrazarme. Vale, gracias por hacer un pequeño ángulo de cámara que me diga de dónde viene, pero normalmente no lo hacen y me jode mucho. En fin, luz, 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 pecan, la luz, pecan, pecan, la luz, la, 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 ya sabéis lo que quiero decir. ¡Oh! Por ahí. Pensaba que se había ido por el otro, pero no. Vale, esto está siendo bastante más fácil que el del lobo. El tema de la luz lo hace más fácil que el del lobo. Tengo aquí una cosita para ti. ¡Uy, fallé! ¡Ajá! Y solo me queda una flecha. Solo me queda una flecha, mierda. Quizás, y solo quizás, sería una buena idea cargarme unos cuantos marionetillos de estos por ver si dan flechas. Y la respuesta es... ¡Que no! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¿Tú? Porque no han dado nada, ni ropias ni corazones, y juraría que esos sí que los daban. ¡No! ¡Vale! Pues no necesito flechas. Soy demasiado pro para usar flechas. Esa... Cosa sospechosa. ¿Soy yo o esta cosa sospechosa? Es sospechosa, ¿verdad? ¡Sí! Era sospechosa. No había nada, pero era sospechosa. Vale, perdón. No, venga, déjadme. ¡Ja, ja! ¡Oh, un pow! ¡Vale! Lo tomo. ¿Por qué no? ¡Tasca! ¡Tasca! Y... ¡Tasca! ¡Tasca de gracia! Has obtenido un alma de bla, bla, bla. ¡Mano! Muchas gracias por esperar pacientemente a mi transformación. Está claro que sois malos de anime. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Fuera. ¡Masta boom! ¡Venga! ¡Dame más! ¡No! Quiero más. Quiero, quiero más. De lo que tú me das. Regálame una flecha y no te arrepentirás. Vale, perdón. No sé por qué he hecho eso. Ha sido horrible y lo reconozco. ¡Vale! Estoy muy tonto. Juraría que he visto las luces por aquí, pero... No sé. Estoy pasando de una manera un poco mala de los tipos estos, ¿no? Vale. Aquí tiene que haber algo, porque hay un rollo de estos como... De los que desaparecen y dejan pasar después. Así que... No sé para qué voy a por eso, si no tengo heridas. ¿Dónde coño está? Yo vi luz por aquí cerca, pero una vez llegados aquí ya no la veo. Por aquí quizá... ¡Ajá! Vale. ¿Estoy perdido o qué? Igual es que ya he llegado a la zona en la que lo debería poder atrapar y no lo estoy atrapando porque soy idiota o algo, ¿no? Tendría cierto sentido. El primer ataque que consiguen conectar y es contra mi escudo. Bravo. A ver. ¿Por aquí arriba, quizás? Tiene pinta de eso, de que ya debería haberlo encontrado, pero pasé de largo y me he vuelto a guiar hacia donde está. Porque seguramente está aquí, ¿verdad? ¿No? No. Es muy de noche. Ayuda al ambiente y a encontrar las luces y tal, pero no veo una mierda. ¡Dájame en paz! En serio, estoy buscando esculquir. Ni siquiera bajar con estilo me ayuda. Vale, voy a escuchar. ¿Oigo la trompetilla? No, no oigo la trompetilla. Pero es esta zona la que me guiaron con la luz, no las demás, ¿no? A ver. No veo luz ahora. ¡Ay, Dios! Estoy muy perdido. Vale, vale, vale. A ver, pensemos. ¿Por aquí? ¿Quizás? ¡Oh, oh! Ahí estamos. Vale. ¿Dónde está...? ¡Oh, mira! Hay cosas de encender. Quita. Quiero coger mi candil. Me mola que paso de ellos como de la mierda, la verdad. Un poco injustificado incluso porque pueden hacer daño, pero no lo hacen. ¡Bien! Vale. Venga, vamos por aquí, anda. ¡Eh, mira! Me han hecho daño. No me había dado cuenta. Vale, creo que ya tengo las flechas al máximo. Ahora no tiene caso. Más por aquí. Y me ha guiado ya al lugar porque estoy algo perdiendo. ¡Oh! Ahora sí. Vale, guay. Eh, porque había en el otro si no era para nada. En fin. Ojalá sea un... Una pieza de corazón. Me encantaría que fuera una pieza... ¡Quitad de en medio, mierda! Me encantaría que fuera una pieza de corazón. Estaba esperando a que se juntaran todos para hacer eso. Vale. Y es... Ah. Me. Me. No me quedaban muchas, me parece. Así que... No, no me quedaban muchas. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, ¿estaba completamente vacío este de aquí abajo? ¿O le faltaba un par de ellas, se rellenó y no se vinieron para esta? ¿O sí se vinieron unas cuantas para esta y otras para esta? La verdad es que no. No. No quería hacer eso. La verdad es que no sé, sinceramente. Pero si me han dado bombas, por algo será. Así que... Y... ¡Tasca! Muere tú también. Porque me caes mal. Estúpido. Vale. No sé si había luz por aquí. Pero... Aquí habíamos estado ya. Estúpidos bosques perdidos. Me pierdo en ellos. Vale. Aquí no hay luz. Así que por aquí no es. Vamos a volver al anterior. Igual era este el que hablaba antes que se tenía que abrir y por fin se abrió. Y... No. Esta luz es la misma que creé yo mismo. Eirene. Y... No tengo ni idea. Vale. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde? Por aquí ya hemos estado. Me cago en... Vale. Está en algún lado. Está por aquí en algún lado. Porque ya he venido como tres veces al mismo sitio este. Y nunca encuentro Skull Kid. Así que tiene que estar por aquí. Oh. ¿Por ahí arriba? ¿Quizás está en el árbol? Ah. Como está en el árbol me voy a cagar en todo. Porque ahora me pareció ver una luz. Pero vamos que no estoy yo muy seguro. ¿Está ahí? Es que me parece ver una luz en ese árbol. Quizás solo se le pueda dar desde un poco más arriba. Y hasta he oído la trompetita. Así que... Algo hay aquí. A ver. A ver. ¿Por aquí? Anda, mira. Hijo de perro. Me parece que le ha atravesado una marioneta al darle. Vale. Perdón. He perdido tiempo de forma estúpida. Ya estábamos ahí. En fin. Déjale escapar un poco más, Link. Creo que necesita más ventaja. Dato curioso. Los Skull Kids viven como unos 300 años o algo así. Lo cual hace perfectamente probable que este sea... En fin. Ya hablaremos de ello en otra ocasión. ¿A dónde coño ha venido? ¿Por aquí? Sí. Eh, lo hay. Bueno, ¿dónde está? He visto su lucecita, pero no he visto nada más. Ah, vale. Ahora va a empezar a aparecer en los pilares y le tengo que dar con el arco. Pero no voy a poder porque sus amiguitos no me van a dejar, ¿verdad? Joder, macho. Te has quedado con unos ojos que... Que parecen la máscara, en fin. Todo se pega menos lo bueno, ¿no? Me gusta esa voz de nena que tiene el tío. Eh, no. Yo tenía marcado Skull Kid hace un momento. ¡Oh! Le había dado a B y por algún motivo Link hizo la de... Mmm, sí. Podría atacar, pero mejor no. Venga. Y ahora está allí. Que no sé muy bien dónde está. Pero con un poquito de suerte, igual le puedo dar antes de que lleguen los amiguitos. Y... Fantástico. Y siguen existiendo estos últimos que mandó o... ¿O cómo? Me imagino que ahora solo están estos nuevos que acabo de meter ahora. Y... Joder, esto es mil veces más fácil que la mierda con el logo. O sea, simplemente no se compara. Podría haber hecho esto desde el primero mismo, pero... Creía que se me había quedado marcado el Skull Kid. Y pasé olímpicamente de hacerlo de forma manual, pero no. Jejeje, me has hecho pasar un buen rato. Te has ganado que te deje pasar al lugar secreto aquí que intivo que deseas llegar. Como decía, pasé de hacerlo manualmente y... El cabrón se puso a apuntar a las marionetitas. Por favor, Link. Era un clarísimo caso de ataca a la cabeza, no a la marioneta. Pero no, yo quiero atacar a la marioneta. En fin. La discusión que tengo siempre con Link. No sé de qué coño estoy hablando. En fin. Vale. Eh, yo no quería llegar al sitio donde están estas tres calaveras. Me he estimado, ya no somos amigos. Voy a borrar el tocón. Vale. No vais a tener ni puta idea de lo que estoy hablando si no habéis jugado a otros juegos de Zelda. ¡Ajá! Un sitio. Of course. Vale, aquí fue donde hicimos el puzzle idiota aquel... El bosque sagrado. Así que... Así que era aquí. Gracias, Linda. En fin. Como decía, este fue el sitio donde hicimos el puzzle aquel raro y encontramos al caracol... ¿Qué era? El caracol... ¿Dónde está el coso de bichos? Aquí. Y encontramos al caracol macho. Sí, al caracol macho. Los verdes son los machos por algún motivo. Quería hacer eso, ¿vale? Déjame pasar. Yo te lo ordeno. Déjame pasar. Déjame pasar. Dixlap. 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 Y... Diccat. No. A no ser... No. Me encanta hacer esa mierda, lo siento. Por favor, Link. Gracias. Vale. Ahora entramos en una cosa que, sinceramente... Sinceramente... Si no llega a ser porque... No, espera. Me parece que... Pues ahora mismo, fijaros, que no me acuerdo de si lo llegué a hacer yo después de muchísimo tiempo estúpido... O si me lo contaron. Sé que hablé con un amigo, este que os conté del Templo del Agua, que no se le ocurrió lo de saltar a por él, ¿sabéis? Sé que hablé con él de lo que había que hacer aquí ahora, pero no me acuerdo de si me lo contó porque yo estaba atascado... O si finalmente, después de mucho tiempo, lo conseguí, se lo comenté y él me dijo que... Oh, pues que a él se le había ocurrido la primera. No me acuerdo. Pero lo que hay que hacer ahora es algo muy estúpido. A menos que me haya saltado algo y me lo tengan que decir aún o lo que sea. Que es llegar hasta aquí... Y... Pone clavar. Vale, entonces... Interrupción. Vale, ya está. Una interrupción larga. Eh... Decía que si venís aquí pone clavar, pero yo pensé... ¿Para qué coño quiero yo dejar aquí mi espada? Si es la que más mola. Y no se me ocurrió en ningún momento que por algún motivo sí la tengo que volver a clavar en el mismo punto en el que la saqué. Y... Ocurre eso. ¿Cómo se supone que iba a llegar yo a la...? ¿Y por qué no reaparece ahora que lo saqué? O sea, la espada estaba aquí cuando... Lo siento, creo que en todo el juego este es el puzzle que menos sentido tiene con diferencia. Porque... Supongo que te incita a tirar el cubo ese para bajar, pero... ¡Saque la espada de aquí! Si al sacarla ese chisme estaba ahí, eso significa que o al estar puesta no desaparece o que al quitarla reaparece, ¿no? O sea... No tengo ni idea. Lo siento, igual hay alguna lógica que se me está escapando, pero... Si me dijeras que al bajar te dan alguna clase de pista, o que Midna comenta algo o lo que sea, pero... ¿Sabes? O sea, no... Sí, supongo que es una buena excusa para que ocurra esto, pero también podría haber ocurrido... Arriba, ¿no? Como dato interesante. En fin. Ahora ya fue. Venga. ¿Queda alguno? ¿Qué pasa? O sea, ya los he matado, ¿no? ¡Ah, vale! Quedamos uno allá atrás. Estaba tan ocupado con los murciélaguitos que no... ¡Mierda! ¡Ah, vale, vale! Quedaban dos, quedaban dos aquí. Pensaba que les había... ¿En serio? ¿Qué son? ¿Cinco o seis o algo así? No sé. Me da un poco igual ya. Venga. Me cargo a tres. Quedan dos. Venid vosotros dos. Y morid. ¡Oh, Dios mío! No sé por qué juzgo tan mal la distancia de mi ataque. Muérete. Muérete. Vale. Entonces el Kaitengiri vale por tres golpes, no por dos. Interesante. A ti te voy a matar también solo por tu cuenta. Aunque parece que me está resultando más fácil matar a tres juntos que a dos, pero mira. Vale, gracias por quedaros quietecitos mientras yo meneaba el mando hasta que por fin lo hizo. En serio, no responde nada bien este Nunchuk. No tengo ni idea de por qué. No sé si es que está este defectuoso, si es que la Wii U... No, porque la otra Wii también pasaba. No lo recibe bien. No sé. Simplemente no va como debería. Ya no me acuerdo hacia dónde rayos tenía que ir. Hacia aquí. Pues en serio, ¿qué sería el castillo de hielo? Alguna clase de castillo de Hyrule, pero no tendría sentido en esta continuidad que hubiera un castillo de Hyrule que hubiera acabado ahí. ¿Qué clase de castillo? Tengo muchísimas ganas de saber de qué coño vas... Doraemon, Doraemon, na-na-na-na... Vale, perdón. La puerta mágica. Soy idiota, no siento. ¡Oh! ¡Oh! Por la música, creo que ya podemos adivinar el lugar en el que estamos. El Templo del Tiempo. Así que este es el Templo del Tiempo. Entonces, o han movido mucho la ciudadela de Hyrule a medida que ha ido pasando el tiempo, o aquí ha ocurrido algo. Algo que me gustaría descubrir, pero... Bien. Clavar. ¡Y ahora me convertiré en niño! No, vale. Lo siento. ¡Oh! Han remodelado esto. Antes no era así. ¡What the f-! ¡Oh! ¡Of course! Vale. Vale. Ahora, lo que os iba a decir. ¿Recordáis que comenté que la última vez que jugué a este juego no me molesté en tocar a la Ucayaya en ningún momento? Imaginaros lo confusa que es esa escena. ¡Si nunca habéis visto a la Ucayaya! Y no solo eso, sino que después nos hablará como si nos hubieras visto todo el camino, lo cual ha ocurrido, pero lo dice también aunque no lo hayas visto hasta ahora. Así que... Así que... Así que... ¡Ay, Dios mío! Vale, templo del tiempo. Este es un templo... Extraño. Es un templo que tiene un par de zonas donde te podrías atascar, pero que, llegado a cierto punto, es extremadamente linear y es prácticamente imposible perderse. De hecho, hay tres zonas en las que te puedes atascar. La última vez que jugué, me atasc... What the fuck? Me atasqué de una forma rarísima en una cosa súper estúpida que ya os comentaré cuando la veamos. Oh, si tan solo esta cosa blanca fuera un escalón. En fin. Vale. Luchad en contra de vuestros más importantes sentimientos de celderos y no destruyáis las potas de aquí. Rango, debes agarrar una estatua de ahí. En el árbol de hoy en el templo siempre había estatuas a la derecha e izquierda, pero aquí falta una. ¿Por qué no tratas de usar tu sexto sentido? Vale. Predigo que será un puzzle. Oh, te referías a esto. Perdón. Mi sexto sentido me dice que hay una cosa invisible. ¿Tenéis que ver otra aquí? ¿Vas a echar un vistazo? ¿Tenéis que ver otra estatua que aún más está en el templo? Sí. Aquí. Puzzle resuelto. Chao. No vale la coña. Humano. ¿O no era con las potas? Lo voy a comprobar. Venga. Vamos a comprobarlo. Ta, 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 ta. Cha, cha, cha. Y, 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 y. Tricky. ¡Ajá! Amaginious. Genius, ahí te lo digo. En fin. Es que vi una estatuilla, pero yo creo que con las potas bien. Vale. Bien, escaleras de subir, uh-huh. Vale. Oh, ahí está. Oye, 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 un momento. Por fin, este es el sitio que servidora buscaba. Imaginados lo confuso que es esto. Si nunca la habéis liberado de una pota. En estas ruinas descansan un montón de ingenios arcanos de mi pueblo. Hemos dado vueltas por todo el mundo buscando, pero creo que ahora estamos muy cerca. Válgame el cielo, cuando lo encontremos podremos volver por fin a casa. Oye, joven. Un esfuerzo más, muchacho. Por favor, ayúdenos a buscar un poco más. Es la Okayaya. Amable ser que no se sabe cómo. Puedes sacarte de mazmorras o devolverte a ellas. Dato curioso. Esta es la mazmorra en la que utilizar a la Okayaya hace que se spoilee una cosa. No es exactamente un spoiler, sino una cosa muy rara que ocurre. Y que me ocurrió en esta mazmorra porque fue la única en la que usé la Okayaya. Salvo en este display, que finalmente le encontré un uso para los vídeos. Y que fue muy raro. No sé si enseñarlo o explicarlo en su momento, pero... En fin. Vale. Continuemos. Aquí tiene que haber algo bueno. En fin. Vamos allá. Oh, una llave. ¿Necesito una llave nada más empezar? Joder, macho. Ni que quisieran que esto fuera difícil o algo. No, en serio. No quieren. Es obvio que no quieren. Vale. Candil. Esto ya es una excusa estúpida para hacernos usar el candil. Reconocedlo. Yo voy a decir yo. Joder. No está apareciendo nada. Qué rayos. Vale. Fantástico. Has obtenido una llave pequeña. Sirve para... Bla, bla, bla. De acuerdo. Ahora que lo pienso. Hemos venido de por ahí. Y ahora está... Por aquí es por donde queremos ir después, ¿no? Entonces hemos venido de por aquí. ¿Qué había por aquí? Es que hay algo. ¿Qué estaba pensando? Nah. 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 Ya lo comentaré en otro momento. Vamos ya. En la siguiente parte. Chao.